Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estoy aquí con todos vosotros Esta vez para recomendarles Un nuevo launcher que me he podido encontrar en el Play Store de Google Que se llama Hola Launcher Un launcher completamente gratuito Y que es algo diferente a lo que estamos acostumbrados En Android y a continuación os paso a explicar que tal funciona Aunque algunas cosas ya os digo que no he sabido encontrar O de momento no podemos encontrar su configuración Bien, vamos a abrir el launcher una vez instalado Y lo que nos va a aparecer es simplemente lo que vemos aquí en la pantalla Un launcher que no tiene cajón de aplicaciones en sí Y que todas las aplicaciones vienen perfectamente ordenadas en carpetas En escritorios adyacentes al escritorio principal Podemos ver como en la primera pantalla En la primera pantalla del escritorio tenemos un amplificador Que según aquí viene llamado amplificador Pero es un limpiador de RAM Vamos a hacerle aquí y veréis como nos limpia la memoria RAM Como veis nos ha liberado 22 MB de RAM Bien, que tiene aparte de esto Tiene aquí un indexador de aplicaciones Podemos buscar por nombre las aplicaciones instaladas en nuestro Android Esto es ideal para gente que tiene muchas aplicaciones instaladas Y la otra cosa que tiene es que como ya os digo Vienen las aplicaciones directamente ordenadas en carpetas Pero en carpetas de una manera muy especial Ya que si por ejemplo entramos en la primera Que es la caja de herramientas Podemos ver que están ordenadas o clasificadas más o menos por categoría Pero desde la primera carpeta que abramos Tenemos la opción de sin salir de la carpeta Ir desplazándonos entre todas las carpetas En las que está categorizada el sistema Como veis pasamos desde caja de herramientas A sistema A herramientas A lectura Multimedia Tema Social Estilo de vida Viajes Y otros Otra de las peculiaridades de este launcher Es que la última carpeta que podemos ver Es todas las aplicaciones Y hace a efectos el cajón de aplicaciones de Android Ordenadas alfabéticamente Como veis Es un launcher un tanto diferente Que clicando en cualquier parte de la pantalla Como en otro launcher Vamos a poder añadir widgets Cambiar tema O cambiar el fondo de pantalla Y la otra peculiaridad especial de este launcher Es que haciendo un desplazamiento Desde la esquina inferior derecha o izquierda Ahora no porque entrar en el texto Pero un poquito más para arriba Si veis Nos va a aparecer esta Esta cómoda función En plan anillo Donde tenemos disponible Por ejemplo Las aplicaciones instaladas Que esta es la parte que os digo Que no sé exactamente Si se puede manipular Ya que aquí nos salen Las aplicaciones instaladas Y lógicamente Serían las últimas aplicaciones Que hemos utilizado Pero yo creo Que en realidad No es así La otra opción que tenemos Es Los favoritos Que igualmente No sé cómo añadir un favorito A este anillo He estado buscando los ajustes Ahora lo miraremos Y no aparece ninguna opción Y la última opción que tiene Que sería El cuadro de herramientas O los principales Toggles de Android Por ejemplo Para encender la linterna Solo tendríamos que clicar aquí Y como veis La linterna se ha encendido O para apagar Bluetooth Acceder rápidamente a la cámara Al VLAN Al volumen del timbre Como veis Ponemos en silencio Vibración O el tono O el volumen seleccionado Así como la conexión de datos Y la pantalla de nuestro Android En automático Apagado Medio O alto También podemos entrar En el modo de avión Y en el modo de amplificador Que sería El limpiador de RAM Como os digo Es un launcher Un tanto especial Que este anillo Es muy funcional Y me ha gustado mucho Pero ya os digo Que no sé Cómo entrar exactamente A la configuración De este anillo Si nos vamos A los ajustes De la aplicación Podemos ver Que clicando en el botón menú Tenemos la opción De añadir widget Cambiar el fondo de pantalla El administrador de pantallas Ajustes de Ola Del launcher Y también tenemos Para entrar directamente A ajustes del sistema O comentar la aplicación Si vamos a los ajustes de Ola Podemos ver Que lo podemos habilitar Como por defecto Simplemente dando aquí Tenemos que seleccionar Ola Launcher Y decir que se habla siempre Y ya permanecería Como launcher Por defecto Y después tenemos El efecto de transición Del escritorio Que lo podemos cambiar A seleccionar entre todos estos Y la visualización Del fondo de pantalla Que podemos seleccionar Entre desplazamiento Del fondo de pantalla Desplazamiento Del fondo de pantalla No se puede ver O según tamaño Y en configuración avanzada Tan solo Podemos hacer A la búsqueda Del índice de aplicaciones Que podemos buscar Por T9 O por Todo el índice De la palabra Y las exclusiones De la limpieza O sea Las aplicaciones Que queremos añadir A excluir De la limpieza De la RAM Vamos Que no mate la aplicación Cuando damos Al limpiador de RAM Y ya No queda Más función Que la de crear Una copia de seguridad Y una vez creada Por la de restablecerla Pero No encuentro Por ningún lado Como añadir Favoritos A esta función De anillo Ni favoritos Ni aplicaciones recientes Esto es una cosa Que supongo Que tendrán que añadir En alguna nueva actualización Pero bueno De momento es un launcher Un tanto diferente Que sé que a muchos de vosotros Os va a gustar Que tendrán que añadir